Y como si yo no apreciara la carrera de... ...que había dicho Arad, haciendo ver como que Arad no apreciaba la carrera del señor Mario Besares. Entonces, por esa razón le da dos puntos a Adrián Marcelo. Y le da un punto a Shanik porque considera que no es el juego que le gustaría que llevaran. Que se la pasa llorando, se la pasa chantajeando, que ya le hizo daño a mucha gente. Entonces, por eso le da ese punto a Shanik. Ahora bien, entra Adrián Marcelo al confesionario. Y él decía darle dos puntos a Arad de la torre. Porque nos dice que él se la pasa diciendo que él juega solo y que va por los más fuertes. Entonces, dice que va a aplicar la misma, que él considera que Arad es muy fuerte. Y por eso le va a regresar esos dos puntos. Y el otro punto se lo da a Brigitte. Dice que ya no hubo motivos puesto que ya iba deprisa la jefa. Ahora bien, vamos con la nominación de Shanik. Y aquí tenemos la... Bueno, eso lo vamos a ver a continuación en el siguiente video. Para que estés muy, muy al pendiente. Y aquí, así... Gracias.